Música Saludamos ya al concejal de turismo del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Gavier Gutiérrez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se expone Extremadura, se expone Badajoz, se expone Cáceres. ¿Por qué es importante que los profesionales del sector nos conozcan? Pues bueno, es importante porque así podemos dar a conocer todas las excelencias turísticas, todos los productos turísticos que puede ofrecer la ciudad de Badajoz y así también la comunidad autónoma y porque también es donde podemos empezar a exponer las nuevas tendencias turísticas, las nuevas iniciativas y es un escaparate perfecto para empezar a dar a conocer aquellas nuevas novedades que tenemos de cara al turismo. Por ejemplo, este año que venimos muy fuerte con el turismo ornitológico, esa nueva tendencia de turismo activo que desde el Ayuntamiento de Badajoz estamos impulsando. ¿Cuáles son los puntos fuertes que fomentan el turismo local de la ciudad? Bueno, pues nosotros el turismo patrimonial y el festivo también por nuestras fiestas de interés turístico nacional como es el Carnaval de la Semana Santa, pues digamos son nuestros puntos fuertes, ¿no? Y el patrimonial, el monumental, el histórico. Pero no hay que olvidar, como decía, que tenemos unas nuevas tendencias como son ese turismo activo que queremos fomentar como es el turismo de autocaravanas, con esa gran playa de aparcamientos que creamos al lado de los rabeques del Puente Viejo y el turismo ornitológico que este año tendremos la oportunidad de presentar ese plan director ornitológico que nos va a decir hacia dónde queremos ir con esa nueva guía de turismo activo, ¿no? Además de este plan de turismo ornitológico, ¿qué otras novedades se traen a la feria? Bueno, pues traemos otras novedades también que tuvimos la oportunidad en el verano del 2017 de ya empezar a trabajar ese proyecto y a disfrutarlo, como fue Badajoz, la ciudad encendida. Ese producto de turismo nocturno, de turismo de visitas guiadas nocturnas que tuvo tanto éxito iluminando todos los monumentos de la ciudad con una misma tonalidad y pudiendo, bueno, pues hacer visitas nocturnas temáticas cada día del verano, cada fin de semana del verano. Y ese producto, bueno, pues también es uno de los paquetes importantes que queremos dar a conocer, ¿no? Que tenemos una ciudad encendida, que es una ciudad mágica, que por la noche en verano, bueno, pues se transforma para poder recibir a todos los visitantes y a los pacenses con visitas culturales, ¿no? Francisco Javier, muchísimas gracias y a seguir trabajando duro por la ciudad. Muy bien, muchas gracias a vosotros.